¡Suscríbete al canal! Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡La juega bien hacia adelante! Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Gran pase a través de la defensa! El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La tira larga cerca del área. Abren la pelota con ese pase a hueco. Saca el pelotazo largo. Intenta un pase al vacío. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Extraordinario el arquero! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡La juega profunda! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Se la saca de encima. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Barrera, la tira lejos de su campo. ¡Es falta! ¡Es falta! ¡Es falta! Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. ¡Qué contra tienen, por favor! Es un pase que rompe la defensa. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. ¡Fuera de juego! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Ahí va. A ver, el juego se va a la derecha. Buena chance para la contra. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten, corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad, pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. ¡Barrera! Queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Empuja a Alec. ¡Qué impacto! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. A ver esta. Si mete en una buena contra puede terminar en gol. Barrera. Pelotazo largo y al hueco. Rechaza el balón para salir del agua. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Se viene una modificación. O dos. Sí, sí. Mejor dicho dos. ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Le va a pegar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. La juega bien hacia adelante. Abre muy bien. Dispara el arco. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. y organizar los ataques con criterio. Y arranca la contra. Gran pase a través de la defensa. Es un pase que rompe la defensa. Suena el silbato del juez. Y esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos. Prácticamente no pudieron mulerar a las defensas. Empate amargo 0 a 0. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? La realidad es que estuvo para cualquiera. Los dos tuvieron chances de ganar. Me parece que el resultado es justo por cómo se dio el desarrollo. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli junto a mi compañero Diego La Torre. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.